...de partidos, que en los varones laterales y en los corners, el portero español tiene mucha seguridad y sobre todo mucha confianza. El varón a la derecha lo juega España, ya como Buzón le toca para Iniesta. Por delante Sergio Iniesta que hace la jugada personal, llega a la frontal, la pega Iniesta, gol de España, golazo de la media punta del FC Barcelona. Llegó a la frontal, tenía Sergio García a la derecha, esta vez no le puso la pelota, optó por disparar y el disparo a media altura y ajustadito al palo izquierdo de la portería de Néstorov se convierte en el minuto 14 de la primera parte en el primer gol del partido. Gol de España, gol de Iniesta, los de Armandu Fuerte que ganan en este momento por un gol a cero. Vaya chutazo de Iniesta. Se lo ha hecho todo bien, levanta la cabeza, cómo llega y cómo la coloca, porque más que potencia es colocación el disparo, es una maravilla.